El aspecto de la biodiversidad, su conservación, concienciación, entre otros, es observada detenidamente por la Fundación por la Conservación y Desarrollo Sostenible Amazónico, con Bolívar Freire a la cabeza. Y aprovechando este día, llegar con el mensaje de que la Amazonía tiene grandes potencialidades hídricas, tiene tantas potencialidades en la biodiversidad. Nosotros, como CODEAMA, también trabajamos en el Yasuní. Nosotros, bajo un convenio con el programa de las Naciones Unidas, venimos monitoreando seis proyectos en el Yasuní. Para Bolívar Freire, presidente de la Fundación por la Conservación y Desarrollo Sostenible Amazónico, los organismos seccionales deberían encaminar de mejor manera una planificación que permita un desarrollo sostenible de la producción. Porque si hablamos a nivel provincial, los organismos seccionales prácticamente son los rectores de la planificación provincial y cantonal. El Consejo Provincial realmente tiene serios cuestionamientos en el tema de ordenamiento territorial, en el tema de los planes de desarrollo. En tanto que a decir de Leonidas Picuña Chávez, inspector del octavo de Educación Básica del Instituto Tecnológico Superior Francisco de Orellana, la naturaleza se debe respetar y por lo tanto amarla, y esto hay que instaurarlo desde muy temprana edad. Debemos amar la naturaleza, amar el árbol, porque uno de los medios para mejorar el oxígeno es la naturaleza, es el árbol. La conservación del agua y de la biodiversidad en general son temas que están tratándose en varios establecimientos educativos de la ciudad. Esto con el afán de saber sobre precautelar la naturaleza. Entonces nosotros vamos llevándoles ese mensaje para que todos los muchachos puedan ayudarnos desde ya a conservar el agua, desde ya a proteger los árboles. Ustedes saben que al tiempo que vamos todo se está deteriorando y como les queremos ellos que se concienticen que si nosotros dañamos ahora, en el futuro vamos a tener muchas consecuencias. Otra de las capacitadoras de los alumnos de octavo de básica del Instituto Tecnológico Superior Francisco de Orellana, Vanessa Jaramillo, manifestó que debemos conservar nuestra biodiversidad porque después seremos tantos que no se sabrá qué pasará. Ya se ha perdido mucho la cultura de cuidar el bosque, de cuidar los ríos, de cuidar los animales que cogen y exportan y venden carne de animal y venga pruebe carnecita de guanta de culebro. Ya no hay, nos estamos acabando y cada vez somos más personas en este planeta y debemos compartir los recursos que nos quedan. Sonobisión es noticia.